El país de la leyenda se llama tu libro. ¿Qué queda de esa leyenda, Mercedes? Pues gracias a Dios ya nada. Es decir, uno ve cómo era la realidad de la comarca, de la región, en el año 1922, que era una situación trágica, y se compara con la situación actual, y realmente el cambio ha sido espectacular. Se hablaba en esa visita del 22, que llega motivada también por Gregorio Marañol, por Gabriel Garán, por muchísimas personas ilustres que le contaban a Alfonso XIII lo que se estaba viviendo en las urdes. Se hablaba de un porcentaje de enfermos altísimos. Claro, es que no había médicos en la zona. Disculpad, no te escucho. Se nos corta la señal. Sí, te decía que esta visita de Alfonso XIII hace 100 años llegaba a la zona porque había muchos problemas con enfermedades justo allí. Sí, el viaje de Alfonso XIII a las urdes no se produce de una manera repentina. El origen de este viaje está en la celebración en Plasencia del Congreso Nacional de Urdanófilo en el año 1908, que fue una iniciativa, como sabéis, de Francisco Jarrín y de José Polo Benito. Pues ese congreso dio lugar a una serie de crónicas publicadas en la prensa que despertaron la curiosidad de algunos intelectuales españoles por la comarca, por la región, por las urdes. Entre ellos, Miguel de Unamuno, que era rector en la Universidad de Salamanca. Hicieron estos intelectuales un viaje a las urdes y las crónicas que publican en la prensa a raíz de sus viajes, pues dieron lugar a una intervención de Alcalá Galeano, que era diputado por la provincia de Cáceres en las Cortes, denunciando el abandono de la región. Y claro, todo esto, pues llegó al rey, todas estas denuncias, y se decidió... No, antes del rey no. Antes del rey, esta intervención de Alcalá Galeano, pues hizo que el ministro de la Gobernación encargara un estudio sobre las urdes a la comisión que se había creado en España para el análisis del bocio y del cretinismo, de la que formaba parte Gregorio Marañón. Y es en este contexto cuando Gregorio Marañón, en el mes de abril del año 1922, llega a las urdes. Pues en las urdes se encuentra con toda la situación, que desde luego se recoge en ese documento que hemos podido ver también, de todo ese viaje, de todos esos cuatro días de Alfonso XIII, en la que muchos pedían ayuda a Gregorio Marañón, a los médicos que vienen a esa expedición para sus enfermedades. Mercedes Rangel, muchísimas gracias por estar con nosotros, autora de Las Lourdes, el país de la leyenda, que recomendamos desde luego encarecidamente para conocer muchos más detalles, que ahora no podemos profundizar en todos ellos, pero que desde luego son muy, muy interesantes y hay que leerlos. Vamos a volver en directo a esas imágenes que estábamos viendo de la zona de las urdes, porque lo que veíamos es una gran expectación. ¡Gracias!